Leóni, el último romántico Fueron días tan felices cuando estuve junto a ti Nuestro amor fue como un sueño, fue tan bello A tu lado fui feliz desde que te conocí Pero un día llegó el final de todo aquello Se me fue tu amor volando sin poderlo retener No bastó con que supieras cuánto te amo Desde entonces vivo yo en los brazos del ayer Abrazado a tu recuerdo y destrozado Y hoy me cuentan que caminas de la mano De alguien que llena tus labios con sus besos Mientras yo camino triste, solitario y sin tu amor Embriagado de nostalgia y en silencio Yo no sé si con el tiempo has olvidado Que yo fui el primero que estrenó tus besos El que te enseñó a besar, el que te enseñó a amar Si lo hiciste tú enséñame ¿Cómo olvidar? No sé si con el tiempo has olvidado Ahora solo me pregunto ¿Cómo fue que te perdí? ¿Qué pasó? ¿Qué te faltó? ¿Qué no te he dado? Si te di mi corazón y te amé con devoción Dime por qué me dejaste abandonado Y hoy me cuentan que caminas de la mano De alguien que llena tus labios con sus besos Mientras yo camino triste, solitario y sin tu amor Embriagado de nostalgia y en silencio Yo no sé si con el tiempo has olvidado Yo no sé si con el tiempo has olvidado Que yo fui el primero que estrenó tus besos El que te enseñó a besar, el que te enseñó a amar Si lo hiciste tú enséñame ¿Cómo olvidar? Yo no sé si con el tiempo has olvidado Que yo fui el primero que estrenó tus besos El que te enseñó a besar, el que te enseñó a amar Si lo hiciste tú enséñame ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Ay mamita linda ¿Cómo olvidar? Ay enséñame ¿Cómo olvidar? Ay no sé si con el tiempo has olvidado Ay no sé si con el tiempo has olvidado Ay no sé si con el tiempo has olvidado Ay no sé si con el tiempo has olvidado Ay no sé si con el tiempo has olvidado Ay no sé si con el tiempo has olvidado